Este mediodía, en pleno centro de la capital del estado, a unas escasas cuatro cuadras de Palacio de Gobierno, dos delincuentes intentaron secuestrar a una mujer y a su hijo. Los sujetos iban a bordo de un automóvil y la mujer en una camioneta último modelo que circulaba sobre la calle Sayago, esquina con Azcárate. Fue entonces que uno de los agresores se bajó del coche color azul marino en el que circulaban y encañonó a la mujer, quien aceleró al percatarse de que era un secuestro. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que se encontraban a unas cuadras acudieron al lugar. Un delincuente se dio a la fuga y el otro fue intervenido por los policías estatales de inmediato.